¡Adiós! En ese sentido que significa la evolución de la vida vegetal a la vida animal como el nacimiento de la conciencia de sí, del ser sensible que empieza a sentir, de eso que nos iguala a todos los animales, porque por eso somos animales, porque sentimos como ellos, aunque no tengamos la misma manera de expresarnos que ellos, no es que ellos no tengan voz, sino que nosotros no podemos escucharlos todavía. Cuando hace muchísimos siglos atrás era conveniente empezar a introducirlos en el sistema de producción y convertirlos en mercadería, había que negarles ese alma, así que quedaron nada más que las máquinas, como decía Descartes. Pero después, cuando la ciencia demostró que era imposible no reconocerles que tenían sensibilidad, entonces los que ya los estaban explotando no les quedó otra que decir, pero por supuesto, sienten. Lo que vamos a hacer es tratarlos humanitariamente. Mentira, no se trata humanitariamente a quien vamos a llevar a un matadero, no se trata humanitariamente a quien vamos a encerrar en una jaula, no se trata humanitariamente a quien vamos a dejar en la calle, nada más que porque es un animal. Entonces, llegamos así a la situación en la que nos encontramos hoy, que es la de que miles de millones de animales son ejecutados a diario, nada más que por conveniencia, por costumbre, por diversión, pero no por necesidad. No necesitamos usar a los animales no humanos para vivir, no los necesitamos, los tenemos que sacar de nuestra vida diaria. ¿Saben por qué sucede esto? Porque nos hicieron creer que está bien usar animales, nos hicieron creer que a lo sumo lo que está mal es usarlos si no nos fijamos en qué medida, no les dimos el sufrimiento necesario para que puedan ser usados y para que puedan ser acribillados, pero sin que nadie se entere. 56.000 millones de animales por año son masacrados sin contar a los peces y a otros animales marinos, nada más que para alimentación. Se lleva el grueso de toda la crueldad y el sufrimiento de los animales. ¿Cómo nos hicieron creer toda esta mentira? Uno puede preguntarse cómo se establece todo esto. Bueno, primero y principalmente a través de las normas jurídicas. Las normas y las leyes son las que están sustentando la cosificación de los animales. Las normas y las leyes, es decir, desde todo el aparato jurídico, es de donde se está haciendo la explotación animal y desde donde se está arraigando la esclavitud de los animales. Y ahora tengo que decirles una verdad que la gente que está llevando estas instituciones no está para nada psicótica, no son locos, no son maltratadores. Son personas como nosotros que todavía no han entendido lo incorrecto de lo que están haciendo. Pero lo están haciendo porque hay gente, porque todos nosotros estamos llevados a creer que está bien demandar sus cuerpos y sus productos. Entonces, lo que yo les diría, que no solamente las estructuras jurídicas son las que están haciendo que esto sea posible, sino también las estructuras sociales, educativas, científicas, que por lo tanto se convierten en estructuras de violencia y por lo tanto estructuras injustas. Contra esas estructuras nos vamos a revelar hoy, porque no son solo las jurídicas. Y entonces ahora, para ir a la otra parte, y para poner en la palabra carne nada más, miren donde lo estoy diciendo, increíble. Para poner en la palabra carne nada más que un ejemplo, porque podrían poner lana, podrían poner perro abandonado, perro en laboratorio, conejo, podrían poner cualquier animal y cualquier tipo de explotación. Les voy a poner nada más que la palabra carne nada más que como ejemplo. La palabra carne no existe. La palabra carne es una falsificación. Lo que hay ahí es una víctima. Si le podemos mirar bien, es una víctima y no es una víctima cualquiera. Es la víctima de un asesinato. El veganismo no es una situación extrema. El veganismo no es una dieta. El veganismo es una práctica de justicia e inigualdad. Y lo tenemos que crecer no solamente con los animales no humanos, sino con todos los seres sintientes, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Lo que tiene que ir abajo es la sensación de que somos más que los otros y los que podemos usar como medios para nuestros fines. Nada más. Hasta pronto. Me hice vegano porque entendí que al no serlo estaba generando una gran cantidad de sufrimiento y muerte innecesarias. Y no quería contribuir más con esa cantidad enorme de muerte y de sufrimiento innecesarias, evitables. Ya desde chico tenía una búsqueda de la felicidad propia y de los otros. Y tenía una gran conexión con los animales. Ya era ecologista. Ya me preocupaban las ballenas. Ya era anticonsumista. Podía ver la influencia de la publicidad. Pero todavía no me había informado sobre el veganismo. Hasta que me llegó la información y me volví a recibirla y a verla. Y no me quedó otra opción que cambiarla. Mi manera es ser clara y directa. Porque la realidad es muy cruda. Cada día matan a millones de animales para convertirlos en productos que no necesitamos. Datos. Cada segundo matan 3.000 animales. Cada segundo. Para utilizarles como objetos cuando no lo son. Son seres sintientes. Son individuos con su carácter, su personalidad, sus ganas de vivir, sus emociones. Tienen sintencia. Tienen conciencia de sí mismas. Eso es algo que es básico. Que no creo que ahora nosotros tengamos que explicaros lo tan fácil que un vaso es un objeto y un animal es alguien. Me parece muy básico eso. Pero bueno, entiendo que mucha gente no tenga esa conexión. Por eso lo explicamos. La gente vegana, cuando decimos lo que es el veganismo, no estamos imponiendo. Estamos informando de lo que es. Que es una posición ético-política o que rechaza la esclavitud de los animales. Sin más. Si tú quieres respetar a las demás, las demás incluye a los animales. Nosotras somos animales humanas. Las demás son animales no humanas. De otras especies. Sin más. No hay diferencia. No hay diferencia. Solo la especie. Pero todes somos habitantes de este planeta. Que es de todes. Bueno, en este programa ha habido también la otra parte contraria. Ha habido gente que caza, que pesca, que son ganaderas. Y han venido a aportar su opinión. Como todas. Y en el programa está bien que cada una exponga su forma de ver las cosas. Para poder debatir y dialogar. En este caso, hay puntos en los que nunca nos vamos a encontrar con la gente que vive de este tema. Porque no les interesa. Porque es bien conocido que todo este tema perjudica al planeta. Aunque muchas no lo aceptan. El 80% de los campos de conreo son para alimentar animales que luego nos comemos y que no necesitamos. Y es un tema muy grave que está afectando al planeta y que lo está matando. La deforestación. La contaminación de aguas. Todos los recursos que se utilizan para criar animales. Para luego matarles y convertirles en productos. Por ejemplo, 10.000 litros de agua para hacer un kilo de carne. Es un insulto a lo que está pasando. Es una vergüenza que aún se siga permitiendo esto. Y ahora digo, es legal. Y lo han dicho mucho hoy en el programa. Es legal, es legal. Sí, es legal que existan las granjas. Es legal que existan los mataderos. Pero eso no justifica que sea justo y ético. Repito. Que sea legal no significa que sea ético. Creo que es algo que es muy importante. Entonces, esto del veganismo no es nada nuevo. No es nada nuevo. Informaros, ya os lo he dicho muchas veces. En verdad me repito mucho porque es que no hay más de dónde sacar, ¿no? Es tan fácil como intentar salir de nuestra zona de confort y hablo de nuestras actitudes opresoras para poder vivir una vida sin dañar a los demás animales, planetas, etcétera. En cambio, en la metensicosis que creía Platón y que cree mucha gente en la India, se dice que determinados elementos psíquicos pueden reencarnar en los cuerpos de las rocas. Pueden reencarnar también en los cuerpos de los minerales, en los cuerpos de los vegetales, en los cuerpos de los animales, en los cuerpos de los seres humanos, en los cuerpos de otros seres más evolucionados. Y según la metensicosis, la reencarnación puede ser evolutiva. Una metensicosis evolutiva consiste en reencarnar de mineral a vegetal, de vegetal a animal y de animal a ser humano. Y según algunos, de ser humano a otros seres más evolucionados. Una metensicosis evolutiva también sería reencarnar de un animal menos evolucionado a un animal más evolucionado. De un ser humano menos evolucionado a un ser humano más evolucionado. Como os podéis imaginar, esta concepción de metensicosis, la evolutiva, es más aceptada por el mundo occidental. Por eso, veréis en internet que hay muchas fotografías de metensicosis que las transforman en reencarnación. Y para ello, lo único que hacen es quitar los animales. Quitan los animales y entonces solo aparece reencarnación en seres humanos. Hace muchos años, se creía que el ser humano estaba en el centro del universo. Después, con Freud, se habló del inconsciente. Porque antes, se pensaba que el ser humano solo era consciente. Y luego, se descubrió que el ser humano también es inconsciente. Entonces, el ser humano se vino hacia abajo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no era el centro del universo. Y tampoco era 100% consciente, sino que era casi todo inconsciente. Como os decía, esta concepción de metensicosis, la evolutiva, es más aceptada por el mundo occidental. Ya que la mayoría de la gente piensa en la evolución. No piensan tanto en la involución. Pero, desde el punto de vista de la sabiduría ancestral, debemos tener en cuenta que estamos sujetos tanto a la ley de la evolución como a la ley de la involución. Por lo tanto, según esta concepción, también existe la metensicosis involutiva. La metensicosis involutiva consiste en reencarnar en un cuerpo menos evolucionado. De manera que un ser humano podría reencarnar en un animal. Así pues, si hablamos de reencarnación, nos referimos a que el ser real y completo reencarna solamente en seres humanos. Siempre evolucionando. Luego, hay otro concepto que es el de la transmigración. Si hablamos de transmigración, nos referimos a que el ser real y completo viaja, peregrina, se vierte. Se vierte como el agua, de un cuerpo a otro, siempre evolucionando. Y si hablamos de metensicosis, nos referimos a que algunos aspectos psíquicos del cuerpo anterior se traspasan a un cuerpo diferente. Ya sea este cuerpo de naturaleza humana, animal, vegetal o mineral. De todas maneras, la metensicosis, como decía, no es una creencia igual para todo el mundo. Ya que existen concepciones diferentes de metensicosis. Cuando hablamos de dogmas, la mayoría de la gente piensa en dogmas religiosos. Pero en realidad, hay dogmas sociales, científicos y de toda índole. Por ejemplo, un dogma científico es creer que solo en el ser humano hay consciencia. Y que en las rocas, en las plantas y en los animales no hay consciencia. Eso es como decir que en toda la Tierra, solo nosotros, los seres humanos, somos conscientes de nosotros mismos. Y que el resto de los seres del planeta son totalmente inconscientes. Así pues, según ese dogma científico, tu gato, tu perro, no son conscientes. No son conscientes de sí mismos. En ese sentido, la sabiduría iniciática nos dice que la consciencia habita en todos los cuerpos de la creación. Pero que su actualización es diferente en función del grado de evolución. Y que esta verdad se puede experimentar interiormente. Tenéis que tener en cuenta que para los gnósticos, el conocimiento de uno mismo es el conocimiento de Dios. Y también, como sabéis, en el cristianismo, Jesús es hijo de Dios. De manera única. En cambio, en el gnosticismo, todos los seres humanos son hijos de Dios. Lo que está claro es que... El cristianismo gnóstico es una doctrina muy afín a las doctrinas orientales. Trascender el conjuro de maya hace referencia a salir de la Matrix, de la ilusión de este mundo fenoménico. Estos tres caminos constituyen las tres gemas del jainismo. Tres gemas para obtener la liberación espiritual. Por lo tanto, según el jainismo, todas las almas pueden poner fin a este ciclo repetido de nacimientos y muertes, obteniendo la liberación. Otra cosa que tenéis que saber es que para salir de la rueda del sansara hay que tener forma humana. Por lo tanto, los animales tienen que esperar a que las almas de los animales reencarnen en seres humanos. Y cuando reencarnen en seres humanos, entonces podrán liberarse de la rueda del sansara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!